Con el argumento de que se ha dudado de su parcialidad o imparcialidad, el juez segundo del ramo penal, Carlos Aguilar, se excusó de seguir conociendo el caso de los hermanos País. Asegurando presiones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, el juez segundo de primera instancia penal, Carlos Aguilar, se excusó de seguir conociendo el caso en contra de los hermanos Valdés País, implicados de haber participado en el asesinato de Rodrigo Rosenberg el pasado 10 de mayo del 2010, esto argumentando las acciones legales interpuestas en su contra por parte de la CICIG, por supuestamente haber externado opinión en este caso. Este lunes se tenía programada la declaración de Mario Luis Paz Mejía, colaborador eficaz que en calidad de anticipo de prueba ofrecería su testimonio para esclarecer el hecho en contra de Rosenberg y la participación de los Valdés País, esto a resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordenó que fuera de manera urgente por la enfermedad terminal que padece Paz. Los señores de la CICIG dijeron en un momento que yo había acusado a los señores Valdés País y en ningún momento yo conozco a estos señores. Es más, en una hoja escrita máquina me pusieron de que las cosas que yo tenía que decir en contra de ellos y yo no les dije. Y incluso siguen diciendo ellos que yo señalé a ellos, entonces yo quiero dejar claro de una vez, ¿verdad? De que yo no tengo nada que ver con esos señores, no los conozco, nunca estuve con ellos. Paz Mejía, después de ser capturado en 2010, decidió convertirse en colaborador eficaz y en su testimonio ofrecido en marzo de 2010 incriminó a los supuestos autores materiales de la muerte de Rodrigo Rosenberg. Ahora, los magistrados de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones resolverán si aceptan o rechazan la excusa del juez segundo del ramo penal, Carlos Aguilar.